La siguiente sección con el patrocinio de Por Colombia. Tenemos una gran noticia, una noticia bomba para el país, para el pueblo colombiano y para todos los porcicultores de Colombia. Ayer, sábado 19, organizamos el primer embarque de carne de cerdo para Angola, un país del África en donde vamos despachando un contenedor de 25 toneladas. Por primera vez en la historia de Colombia, los porcicultores con nuestra empresa, CIPOR, la comercializadora internacional que creamos hace varios años, se está haciendo esta exportación. Esto es supremamente trascendental para los porcicultores de Colombia por varias razones. La primera es que hacemos los primeros pinitos, los primeros intentos para exportar carne de cerdo a otros países. En segundo lugar, vamos a descongestionar en algo aquí el consumo interno para mejorar el precio. Y en tercer lugar, hombre, vamos a darnos a conocer a nivel internacional de que la carne de cerdo que producimos en Colombia es higiénica, saludable, nutritiva e inocua. De tal forma que compartir este gran logro con todos los porcicultores hoy es de alegría, nos llena de optimismo, de certezas, de convicciones, pero sobre todo de mucha pasión porque estamos haciendo las cosas bien hechas. Aprovechamos para felicitar a la Junta de Por Colombia, a la Junta de la CIPOR y obviamente al gerente de la comercializadora internacional, al compañero Matías Villalba. Vamos por el camino correcto, estamos avanzando en lo que hemos definido dentro de la planeación estratégica, dentro de nuestra ambición y de nuestra visión. De tal forma que no nos queda sino regodearnos de felicidad, de alegría y de dicha y decirle a todos los porcicultores que vamos a conquistar todos nuestros sueños, ilusiones y utopías. Mucha suerte y muchos éxitos. La tierra. Los animales. Sí, el hombre.